Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy su amiga Presilia, para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este su canal. Y chicas, el día de hoy se me ocurrió pues empezar una nueva serie de Versus, entre expectativa, contra realidad. Entonces voy a estar recreando diferentes looks de maquillaje de las chicas, de las youtubers más famosas, de las que hacen maquillajes, bueno, las que yo sigo, las que a mí me gustan. Entonces, pues sí, voy a comenzar esta nueva serie. Y pues el primer maquillaje que estoy recreando es este. Es de la chica que su canal se llama Kimochi Doll, algo así. Les voy a dejar por acá su canal y pues el maquillaje que voy a estar recreando. Así que pues, chicas, si quieren saber cómo realicé el maquillaje y si se parece o no, yo las invito a seguir viendo el video. Ok, pues voy a empezar con este maquillaje y voy a estar utilizando ahora este corrector de Root Cosmetics, que me encanta bastante también. Entonces, ese voy a estar utilizando para neutralizar también el tono de mi piel. Ya quiero una depiladita, pero no me ha dado tiempo. Ok, como sombras voy a estar utilizando este de Beauty Creation, que estuvo muy sonada hace ya un buen rato. Y este voy a estar utilizando el día de hoy. Bueno, entonces tomo ese tono café con una brocha para difuminar. Y voy a empezar a depositar mi sombra a toquecitos para que no se me hagan pliegues. Es una sombra bastante bonita y tiene buena, buena pigmentación. Ok, voy a seguir tomando la misma sombra, pero con otro pincelito así. Para empezar a profundizar voy a estar marcando bastante bastante la cuenca. Entonces, no estoy cambiando de sombra, simplemente de brochita para que me quede más fuerte. Ok, ahora voy a hacer un corte de cuenca y voy a estar utilizando esta agua micelar con un cotonete. Este ya está sucio, pero como ya secó, nada más me va a ayudar para limpiar entonces la zona donde quiero o donde voy a colocar el otro tono. Así. Ahora voy a hacer el corte con un correo. Bueno, pues como pueden ver ya tengo realizado el corte y en la parte que limpie voy a estar colocando esta sombrita de aquí, que esta es de Bisú. Esta se llama, si no me acuerdo, reflejo de luna. Y esta sombra en verdad me gusta bastante, bastante. Bueno chicas, ahora va el delineado y como no tengo un delineado verde, voy a estar combinando estos que son para pintar cuerpos de Feinham Body de Kjell Javive. Tengo el tono verde, pero verde oscuro y este que es blanco. Y pues ya coloqué un poquito acá y pues lo voy a estar mezclando con este activador que tengo acá. Para ver si así, si me sale, pues, híjola. A ver si así me sale el tono verde que quiero. Ok, entonces ya tengo la mezcla aquí. Y no quedó un verde muy bonito, pero pues ya, es lo que hay. Y con esto lo voy a estar haciendo lo que hay, así que vamos a ver qué tal queda. Y voy a estar haciendo el delineado verde. No encontré mi pincel delineador que sí me sirve, este no me sirve. Pero pues voy a ver qué puedo hacer con este. Porque ese lo eché a perder, estaba probando algunas cosas y lo eché a perder. Y creo que no tengo otro. Bueno, entonces con este voy a tratar de hacer un delineado acá arriba. No me quedó perfecto y ese verde no es el que quería, pero ahí vamos más o menos. Bueno, entonces al delineado verde le voy a estar colocando una... Es una rayita roja y una blanca, pero no tengo delineado rojo. Y así que voy a estar utilizando este fuchsia y este blanco. Bueno, entonces voy a pasar con el rostro. Como vieron me apliqué el primer de Beauty Creation antes de empezar. Ahora voy a estar utilizando este de Pink Up, que la verdad es que ya me queda bien. Esta esponja está durísima, durísima. Y no recuerdo cuál es. Como corrector voy a estar utilizando el mismo de Root Cosmetic. Y este tiene una excelente pigmentación, así que... Cobertura, perdón. Así que voy a aplicar bien un poquito. Bueno, entonces voy a estar sellando con este polvo amarillo. El corrector con el polvo amarillo. Voy a hacer mis contornos con esta paletita. Es la de Beauty Creation. La colección de Flor en Blanc. Y pues ahora sí voy a contornear con este de acá. Es más, voy a combinar los dos. Este y este. Y se mira bien bonito esta combinación. A mí siempre me gusta todo. Siempre les digo, se mira bien bonito. Quedó bien bonito. A mí me gustó. Y así. Como rubor. Voy a estar utilizando la otra que es de rubores. Y voy a tomar... Pues voy a ver qué tal se mira este rubor que ven acá. Este de acá. Y pues con mi iluminador de la misma paletita de hace rato. Voy a tomar el que está aquí al ladito. Y ese va a ser mi iluminador. Y miren, se mira bien bonito. Bueno chicas, pues para ir ya terminando este maquillaje. Creo que ella le puso una sombra roja. Creo que sí tiene una sombra roja. Así que voy a estar utilizando la sombra Carmine de Bisú. Para aplicarla en las pestañas inferiores. Bueno chicas, pues ya coloqué mis pestañas. Y en el lagrimal voy a estar colocando el mismo iluminador de hace rato. Bueno, pues ya estamos casi casi finalizando. Entonces chicas, ella tiene un tono rojo. Entonces voy a aplicar este de Quejel Javivel. Es en el tono Bloom Perfect. Y ese me voy a estar aplicando. Y pues chicas, así quedaría el maquillaje. Ya sé que no me quedó perfecto, ni igual, ni así. Pero pues el intento hice. A mí me gustó mucho el resultado. Y chicas, si hablo despacito es porque mi nena está durmiendo. Y si me escucha hablar recio se despierta. Entonces por eso en todo el video, el video anterior y este otro. Estoy hablando bien bien despacio. Pero espero que me comprendan. El resultado es este. Y pues voy a estar viendo que otros maquillajes me gustan. Para estarlo recreando. Entonces chicas, pues sin más bla 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 por el momento. Yo espero que el maquillaje les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejarme su manita arriba. Suscribirse y compartir. Y pues yo las veo en el siguiente video. Bye, bye, bye. Chao.